¡Hola Face Painter! Ya sabes que a mí me gusta contarte todo acerca del Face Paint, lo que hago con mi maquillaje, lo que no, tips, etc. Y ahora te traigo cómo rellenar tu propia paleta de maquillaje y además también tus arcoiris. Quédate a ver el video. Vamos a comenzar con las paletas de colores y te muestro esta que acabo de adquirir. Es delgadita y viene con su tapita, es mate, traslúcida, eso me gustó mucho. Y mira los contenedores, son 15, súper bien. Y el paquetito viene en dos, yo ya rellené una y le voy a poner tonos distintos. Me gusta mucho que los tonos vayan de más claro a más fuerte para que todo se vea parejito, con armonía, bien bonito. Bueno, te cuento que esto en realidad es para hielos, pero desde que la vi, me dije esto es para el Face Paint y se los tengo que contar a ustedes. Y aquí está la paletita llena con los tonos, está pesadita, se siente súper bien. Y me encanta el tamaño de los cuadritos porque mira cómo queda con la esponjita. Súper bien, si quisiéramos usarla con esponja y también con mi brocha más grandecita de Face Paint de 3 cuartos, está perfecto. Entonces, para mí, eso ya es gran ventaja. Mira, te voy a mostrar esta paletita que es la anterior a esta. Me funcionó bastante bien porque el material está bastante grueso, ya se me cayó varias veces y no le pasa absolutamente nada, pero tiene sus inconvenientes. Mira cómo es, de bolitas y acá, así que es súper difícil limpiar esto. Además, observa los brillitos que tiene, pues esa es una perforación donde yo le tuve que poner unas gemitas súper bien pegadas para que no entrara el aire, porque en realidad este es un molde para hacer cake pop. Mira cómo se ve. Y también te muestro mi paleta así ya, un poco sucia porque la utilicé ahorita recientemente. Y te la muestro así porque quiero que también veas que es un poquito complicado estar limpiando entre cada circulito. Si yo no pongo total la tensión, voy a mezclar los colores. Entonces, no es imposible, sí te la recomiendo, pero creo que le voy más a esta. Además, te cuento que yo tenía esta paleta ya súper viejita, bien acabada y pues yo ya la pensaba tirar, pero la verdad es que el empaque está de muy buena calidad, a mí me encanta. Nunca se abrió de esta parte, los individuales están en perfecto estado, así que vamos a reutilizar y reciclar. Aquí te pongo la imagen de cómo estaba, se veía triste, pero ahorita vamos a probar los tonos y cómo lo hice. Y mira también este arcoiris, es Babydoll, ¿se te hace conocido? Claro que sí, este es mi favorito, aparte es el que tengo en mi logo, en mi marca de agua, porque fue el primer arcoiris que tuve y de verdad que me enamoré de él. Y ya me lo acabé, pero lo quise volver a salvar porque de este no me desprendo. Y aquí está mi paleta viejita de Global de 6 arcoiris, les voy a quitar sus protectores. Y vamos a comenzar con un cúter a separar color por color. Voy a colocar en un platito los colores que voy a tratar de rescatar. Todavía creo que es suficiente material para hacer algo. Y son colores muy bonitos, no los quisiera tirar, pero toda esta pedacería chiquitita, esa sí ya me voy a deshacer de ella. Una buena opción si no quieres rehacer tus arcoiris es que los rellenes de un solo color cada cajita y ya es bastante práctica la paletita. Estos pedacitos son los que ya voy a tirar, están muy chiquitos como para tratar de salvarlos, ya no me sirven. Eso es lo que voy a hacer con todas las cajitas, excepto la última, la de la derecha, porque esta todavía la podemos usar. Ya tenía bastante rato esta paletita guardada porque ya estaba muy hueco en el centro, ya no lo podía usar bien. Tenía como 3 o 4 meses guardada. Y me da muchísimo gusto estar aprovechando el tiempo, limpiando mi material, viendo qué se queda, qué se va, qué me hace falta también. Además esto es súper entretenido y relajante. De vez en cuando también hay que revisar todas nuestras cosas. Esta paleta me duró aproximadamente un año. No la usaba en todos mis diseños de One Stroke, solamente para algunos especiales o que requería ciertos tonos. La cuidé bastante, sí le di batalla, pues para eso son. Pero hasta los protectores de cada cajita conservé. Es por eso que me duele mucho tirarle a la basura, tengo que hacerle algo para volver a usarla. Este es el arco iris, que si lo voy a dejar así, todavía funciona. Este otro cafecito me gustó bastante, lo usé mucho para los animalitos. Súper fácil y se ven súper lindos. Voy a rehacer la paleta con Aqua Bones Fusion Fab y Superstar. Sí estaba dudosa entre rellenarle un poquito más de los colores que ya tiene, pero no, lo voy a usar tal cual está. Solamente lo voy a limpiar con mi toallita húmeda. Y ahorita le voy a poner un producto sanitizante. Ya limpiecito, se ve súper bonito esta combinación de colores. Yo no sé por qué no me la acabé, está preciosa para princesas. Ya lavé todas las cajitas, la paleta súper bien. Y voy a comenzar a rellenar la primera. La voy a hacer en tonos azules y blanco, como para maquillajes de Frozen. Con mi cúter voy a sacar un poquito de producto blanco, base de agua de Aqua Bones. Lo voy a amasar como si se tratara de plastilina. Un rollito para que quede todo parejito. Y es muy importante limpiar la superficie para que no se manche el siguiente color. Ahora estoy usando un azul mar. Solamente que este producto ya lo tengo un poquito más durito. No tanto, pero sí como para el arco iris quisiera que estuviera con la misma consistencia que el blanco. Así que lo voy a humedecer. Y también lo voy a picar para que todo el líquido penetre mejor y pueda manipularlo más suavecito. Ahora sí ya conseguí la tirita como una plastilina. Recuerda bien limpiar todo. ¿Ya viste cómo quedan mis manos? Por eso te recomiendo que empieces con los tonos claros porque ves cómo se manchan las manos. O sea, sí es un trabajo donde vas a acabar con los dedos, las palmas, las uñas bien pintadas. Pero es relajante, a mí me gustó. Este tono es de lo más potente. Este es el original de la paleta. Lo pude rescatar. Es fascinante como para delinear cosas y sustituir al negro. Me encanta. ¿Ya vieron cómo quedaron mis manos? Pero bueno, vamos a colocar cada una de las tiritas. Y ahora siempre por los claros primero. Voy a cortar a la medida exacta de la cajita. Y voy a forrar mi dedo con la toallita húmeda. Para aplastarlo y que quede bien compactado. Voy a continuar con el siguiente tono y lo voy a colocar bien pegadito al blanco. Y de igual manera, con la toallita húmeda, voy a empujar lo que quede bien pegadito a la cajita y al blanco también. Aquí le voy a cortar los extremos para que quede más planito y quedaba mejor más chiquito. Me está gustando mucho este arcoiris. Bueno, ya es una combinación que ya tenía la paleta. Pero fue el primero que me acabé. Es que es muy versátil, tanto para niñas como para niños. Voy a empujar con la toallita húmeda. Cada color no lo dejamos para el final, sino cada uno vamos haciendo este paso. Y después voy a continuar con el azul rey. Ese es de Aqua Bones. Es súper importante que cuando formemos nuestros arcoiris tengan una consistencia como de plastilina. No pueden estar duros, hechos piedra, porque entonces va a costar un montón de trabajo. Y no va a quedar el resultado deseado cuando lo estés utilizando. Todos estos pedacitos que me sobran los voy a guardar para ver si me sirven para otro arcoiris. Y si no, los voy a compactar con todo el tono. Tiene su chiste formar estos cakes. Aquí siento que justamente este me quedó un poquito chueco. También no es lo mismo juntar diferentes marcas en uno solo, porque tienen consistencias distintas. Una vez que esté todo bien compactado, voy a colocar una toallita limpia encima. Y voy a comprimir para que queden lo más parejito posible. Y limpiecitos. Tengo que confesarte que sí lo pienso para hacer esto. Te digo que ya tenía guardada esa paleta ya terminada, porque sí se lleva su buen rato estar haciendo esto. Y también es muy bonito comprarte las paletas con las combinaciones más novedosas, estrenar. Y aparte siento que pigmentan más bonito los nuevecitos. Esto se ve hermoso. Y mira, así quedó la paletita. Ahorita te voy a mostrar color por color, pero le voy a borrar esta marca. De hecho dice Global y esa ya fue. Ahora ya es fusión. Lo voy a borrar con un puff de acetona. Estos chiquititos huelen delicioso. Estos sí huelen a fresa. Y vamos a probarlos. Y vamos a comenzar a probar este más grandote con una esponja de medio círculo. La esponja es de Silifar. Humedecí un poquito la esponja. Para poder alcanzar todos los tonos elegí esta. Lo vamos a aplicar en la piel con ligeros toquecitos. Y me encantó el resultado. Aquí el cambio más notorio sería el púrpura porque es brillosito. El siguiente arcoiris no son combinaciones propias. Sí las busqué en internet. Y supuestamente este es para superhéroes. Tiene más cantidad del azul más clarito. Y así es como se ve con la brocha de tres cuartos. Me fascinó. Estoy enamorada de esta combinación. Seguramente sí lo voy a conseguir. Este tiene tonos dorados en los extremos. Es dorado. Brillosito shimmer. Y en el centro le puse un neón. Así es como queda. Sí me está costando un poquito de trabajo. Yo creo que es la combinación a lo mejor de neones con metalizados. Aquí este fue el más sencillo de hacer porque están más gruesas las barritas. Fue súper rápido. Pueden verlo en el proceso. Y me gustó cómo se ve también. Parece una banderita. El siguiente arcoiris. Todos son brillositos. Más cantidad de dorado. Se me antoja como para unas mariposas. Donde el tono oscuro queda en el exterior. Sí me gusta. Se ve muy bonito. Y este es súper parecido. De hecho es la misma combinación de colores al original que tenía esta paleta. Y el extremo, el azul más oscuro. Este sí lo rescaté. Esta es mi combinación favorita. De hecho fue el primero que se me acabó de esta paleta. Mira Face Painter. Así quedaron los arcoiris que hice. Estoy muy contenta con la mayoría. Excepto por este tono. No me deja muy convencida. Sería este arcoiris. Y pues voy a ver si lo vuelvo a rehacer. Porque no sabría muy bien cómo utilizar estos tonos. Los veo medio apagadones. Y de por sí estoy utilizando buen producto. Pero estoy súper contenta con todos. Mira este de acá. Y este último está súper bonito. Bien potente. Intenso. Muchas disculpas Face Painter por dejarte sin contenido la semana pasada. Lo que pasa es que concentré todas mis energías y mi amor en impartir un curso online de Face Pain. Que hice en colaboración con Frijolito Show. Si también estás interesada en aprender junto con nosotros. Te invito a nuestro próximo curso online. La fecha la estarás sabiendo prontísimo. Si te gustan mis videos, soy Spainter. Te invito a que te suscribas y le des click a la campanita. Para que así te llegue la notificación cuando subo un nuevo video. Adiós.